Hola amiguitos, yo soy Lucia y hoy estoy aquí en Adobe Roblox haciendo el video de que ofrecen por el unicornio neón Y ya empezamos bien, vale, algo más Me encanta esto, please, 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 más, 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 más ¡Ah! Tengo que escapar Voy a poner mi carrito de lado mientras... ¡Uh! ¡Uh! ¡Un trade! Vamos a ver ¡Oh! 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 ¡Me encanta! Si lo acepto me vuelvo loca ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Ah! Vale ¡Oh! ¡Oh! ¡My! ¡Wow! ¡OK! ¡Jaja ¿Qué? ¿Eso fue? ¡Pfff! ¡Wow! ¡Wow! ¡Un grifo montable sobeble un montón de dinero! ¡Wow! ¡Me encanta estos tranes! Ah, ya lo saco Vale Que mi unicornio estaba atrapado Entre gente Pobrecito Oh Un trape Oh, algo más Algo más Algo más Un unicornio What What Oh, un dragón Dragoncito Que le acabo de pasar Al camión Casi pongo Uno, ese, que es eso Oh, 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 no, no No, estamos atasqueados Que tragedia Oh Es la misma chica, otra y otra vez Vale, algo Oh, 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 oh Oh, oh, oh What No sabe lo difícil Que es conseguir una peja rey What Lo va a aceptar, lo acepta Lo va a aceptar Porque si no Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Un precioso montable, un pingüino montable, una abeja volable y un Douglas Eso es mucho dinero por un simple unicornio neón ¿Qué? ¿Qué? Cambio dragón por dragón ¿A qué te refieres? Vale, otro trade Oh, cerdo que vuela Wow Un topo neón What? Y también monta Wow, estos trades son alucinantes por un simple unicornio neón What? Y encima lo acepta What? Un montón de gente ofrece cosas demasiadas para una cosa Un solo unicornio Porque Un solo unicornio Bueno, en realidad eran cuatro Pero no importa Más trades, más trades, más trades, más trades, más trades, más trades Más trades Más trades Un solo unicornio neón Un solo unicornio neón Un solo unicornio neón ¡Aaah! Lo acepto What? What? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo pasó eso? Gente loca Ayuda Ayúdame 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 Uy Vale Poner el Oh, 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 oh No Vale, vamos a volar el unicornio Uy Me encanta el unicornio cuando lo vuela Es tan bonito Y también cuando es enorme ¿Qué? What? ¿De verdad? Una cosa china del año pasado No, el año pasado no En 2018 Oh Oh no Upsi Eso Eso ¿Qué ofreces? No es gratis Una abeja de rey Oh Un cuervo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Oh, un trino de santa Oh Un huevo de navidad Es que ya tengo esas cosas No No, 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 no Alice ¿Quién es esta? Unicornio ¿Dónde está? Aquí está ¡No! Eso es un búho No La linterna china Linterna china Linterna china Linterna china Me encantan las linterna china Oh Lo aceptó Esos Objetos Como del año pasado Que ya no se pueden conseguir Valen bastante O sea que Creo que sí Vuelve un unicornio No sé Un rudolf Oh ¿Qué? No, 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 no No Esto es una broma, ¿verdad? Una broma ¿Verdad? Es una broma, ¿verdad? Una broma Si lo acepta Si lo acepta Lo va a aceptar Lo aceptará Lo aceptará Vale Sacó Un simple unicornio Un simple unicornio Un simple unicornio Neón Que no cuesta Nada de dinero Solo esfuerzo Bueno, las pociones Sí, pero no importa Una musaraña Dos trinos La reina de hielo No necesito más que eso Un plátano No me gustan los plátanos Ayúdame Robloxian ¿Por qué? Oh Un loba neón Un búfalo Más Algo más Lo va a aceptar Lo va a aceptar Lo va a aceptar Rechazar Oh, otro Otra vez Me encanta El unicornio Neón Soy especial Mentira Eso What Me encanta Me encanta Me encanta Y lo acepta Encima Sandrita ¿Quién es esta? Ah, espera La que La que La que La que me ha mandado Un millón Detrás de Eso ¿Un dragón de hielo? Lo aceptará Tom, tom, tom No, lo rechazo Bueno, no pasa nada A ver Voy a poner mi unicornio aquí Un gato Un gato de las nieves Un cerdito Que vuela Un perezoso Y Un topo neón Inmontable Guau Sos un montón Un montón de cosas Guau Necesito Mostrades ¿Qué dice en el chat? ¿Qué dice en el chat? ¿Qué dice? Oh, uh, ups Sí Ah, no Eso no es el chat Eso no es el chat Tradio dragón de escarcha Por un Ni neón y dragón de las sombras No, eso no es un Cuántos trades Trades Me encantan los trades What? Eso son un montón de cosas Lo aceptará Lo aceptará Ah, espera Que no apunta nada Upsi Ups No pasa nada de él No pasa nada No pasa nada No me había dado cuenta Lo aceptará Lo aceptará Lo aceptará Lo aceptará What? Un cuadre Un 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 Necesito de eso Necesito de eso Necesito de eso Necesito el carrito de cuatro Un carrito de cuatro Sí, por favor Sí, por favor Lo necesito Lo necesito Lo necesito Lo necesito Mi madre dijo que podía hacer esto O sea que Por favor Sé que esto no es parte del vídeo Por favor Necesito esto tanto Lo necesito Please 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 No, qué mal escribo No, lo rechazó Lo necesito tanto No, necesito un carrito de cuatro Vale Esto Yo que le Le pongo eso Yo que sé Porque lo necesito Quizás No sé Un No, no tengo oportunidad De conseguir el carrito De tres Bueno Espero que os haya gustado Este vídeo No olvidéis Dejarme un like Y suscribiros A mi canal Adiós 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 Adiós